Mónica logró que le regresaran a su hijo, después de cinco días en que se mantuvo lejos de él por un altercado entre ella y su esposo. Finalmente lograron un acuerdo mutuo para velar por el bien principal del pequeño de un año y cuatro meses de edad. Sí, ya gracias a Dios ya tengo aquí a mi niño conmigo. Ya quiero agradecerle a todo el apoyo social, a todas las personas que se unieron a mi causa, que me apoyaron para que se pudiera hacer la entrega de mi niño aquí, gracias a Dios ya lo tengo conmigo. Agradecer a las dependencias también que me duraron al empoderamiento del Ministerio Público. Pero muy en especial quiero agradecer a mi abogado, al licenciado Ángel Siller, que sin su ayuda yo no hubiera podido recuperar a mi bebé. Él fue de mucha ayuda, me calmó, me dijo ten paciencia, vamos a hacer todo lo posible, todo lo legal para que tengas a tu niño. Y aquí está mi niño conmigo, gracias a Dios y gracias a todas las personas que me ayudaron a que esto se hiciera viral para que pudiera hacer presión y pudiera yo tener a mi niño conmigo. La mujer tuvo el apoyo de la ciudadanía y del abogado Ángel Siller, especialista en temas de guardia y custodia y temas familiares, para que se llegara a un acuerdo previendo que no se dañe más la salud emocional del pequeño. Ahorita me quebranto por lo que dice Mónica, que cuatro días fueron lo que ella estuvo pasando. Uno se pone la mano en el corazón y ve la situación que está pasando una madre y fue una decisión apoyarla. Lo que hice fue hacer una mediación entre las dos partes, hacerlo recapacitar al padre de lo que estaba haciendo, principalmente si es un delito. Es una sustracción de un menor porque no hay el consentimiento de la mamá. El abogado penalista recomendó que en caso de que alguien más esté pasando por una situación similar, por favor acuda a las instancias correspondientes o busquen un abogado para asesoría y que puedan entablar un protocolo, como es el proceso jurídico de guardia y custodia, que garantice ceden los alimentos para los menores de edad. Se hizo un convenio aquí en el DIF municipal, se hizo un convenio en el DIF municipal de aquí. El padre del menor se estuvo platicando, yo personalmente lo hice, decirle que le hiciera de la mejor manera, que no se metieran más problemas porque hay un antecedente de violencia contra la madre. Entonces dije, mira, este es un término que nunca va a terminar, tú contra ella y ella contra ti, y el afectado principalmente es el menor. Y aquí lo que pondera es el derecho de los menores, el tener un crecimiento libre de violencia. Entonces está violentando principalmente todos los derechos del menor. Entonces él decide, pláticas con él, me dice, sabes que está bien, lo voy a entregar en un IF, y terminó mejor diciendo que aquí en DIF Saltillo debes de iniciar una demanda en materia... ¿Aquí están en paz los dos? Sí, es una denuncia que tienes que anticiparte, aunque ambos padres estén de mutuo acuerdo, deben de llegar a un acuerdo la guardia custodia y patria potestad, ya sea compartida o ya sea que la guardia custodia la tiene la madre y el padre tiene la convivencia. Sí es un trámite que deberían de realizar para evitar futuros conflictos, donde principalmente el afectado emocionalmente es el menor. Con imágenes de Diego Molina para Telediario, Maru Alvarado.